Y vamos a darle la muy bienvenida, buenos días, buenas tardes, licenciada Natalia Martín, directora del Museo Güemes. ¿Cómo le va? Hola, hola. Este aplauso es para vos, Nati. Hola. Gracias. Hola, Natalia. Muchísimas gracias por recibirnos en este fin de largo. Vos sabés que para nosotros es muy valioso poder contactarte y escuchar respecto de este legado que nos deja Güemes a todos los argentinos y que hoy hace enarbolar con la celeste y blanca los hogares y los corazones. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por ponerse en contacto. Y sí, hoy es un día muy especial. La provincia se revoluciona completamente. En realidad casi se celebra, se conmemora casi todo el mes a Güemes. Ya en el día de ayer comenzaron las marchas de la agonía por parte de los gauchos tradicionalistas de Güemes y otros fortines en esta víspera del 17. Y bueno, hoy la provincia es Güemes. Así que, nada, arrancando la jornada, el museo ya está abierto, está recibiendo mucho público. Así que, bueno, acá activos como todos los 17. Sí, sí. Estos feriados nacionales hacen que gran parte de la población se involucre y tenga que trabajar. Pero este trabajo sí que es lindo y activa para arriba, no tira para abajo. Querida Natalia, queremos escuchar tu reflexión respecto de este legado del general Güemes. ¿Querés comentarnos un poquito cómo se vive en la provincia? ¿Cómo lo palpás a nivel nacional? Vos no sos salteña, ¿verdad? No, soy una infiltrada. Yo soy de Buenos Aires, capital, y me pasó algo muy curioso cuando vengo de la provincia, que me mudo con mi pareja, justo vine en el mes de junio. Y a pesar de tener una carrera universitaria y había estudiado mucha historia, no tenía mucha idea de quién era este buen hombre, mirá dónde terminé. Claro, claro. Es un feriado nuevo en Argentina, sí, sí, sí. Y me llamaba la atención esto de que todo acá se llama Güemes en Salta, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es? ¿Qué habrá hecho? Y bueno, con el paso del tiempo, uno cuando yo me acuerdo que venía, había guardias infantiles en todos los edificios más importantes, había desfiles, había un montón de cosas. La verdad que lo interesante es que la cultura referida a Güemes sigue muy viva en la provincia, en todas las clases sociales, o sea, realmente es un evento en la provincia muy significativo, se preparan con mucho tiempo, con mucho entusiasmo, y es muy interesante de ver, ¿no? Yo siempre digo, en Buenos Aires no tenemos eso con algún, o sea, no, que nos pase eso con algún héroe nacional. Y lo que sucede acá es muy fuerte, y también ver que la gente de otras provincias, a través del Museo Güemes, empieza a conocer más, y es como que, ah, ahora me cierra todo, ¿no? Esto de que está contado desde un lugar tan humano en el museo, y tan fácil de comprender, que ahí entendés por qué se lo pone a la par de San Martín y de Belgrano, que su interés no era defender el actual territorio norte, que lo entendemos hoy, en ese momento esto no era territorio norte, era un territorio dentro de... Bueno, nada, comprender la complejidad de su lucha por la emancipación de lo que es América Latina, ¿no? Así que, o el territorio sudandino, así que la verdad que es muy lindo, porque no solo se vive con pasión desde el salteño, sino que el que viene a la provincia, mucha gente, el otro día pasó un señor que fue, o sea, se vino especialmente a Salta porque quería vivir el mes de Güemes acá, y me lo fui encontrando en distintos eventos, y bueno, un divino, bueno, y así va pasando, ¿no? Esto de querer sumergirse en la historia de algún modo, y comprender mucho más cabalmente de qué se trata todo esto, por qué para Salta es tan importante. Claro. Nati, vamos en este momento a compartir un videíto, voy a pedir a Sala de Operadores, Museo Güemes Itinerante, qué excelente idea, porque quienes no podemos desplazarnos en este momento hasta Salta, la linda, podemos disfrutar a través de las distintas aplicaciones. ¿Cómo es esto, Nati? Mirá, te cuento, el Museo Güemes Itinerante surgió en nuestro primer año de vida como museo, ya un equipo muy inquieto, siempre fuimos, y bueno, arrancamos una línea de financiamiento que ganamos de nación del Ministerio de Ciencia y Técnica, y se generó una muestra que se puede montar y desmontar con las principales tecnologías del museo. ¿Por qué digo principales tecnologías del museo? Porque para el que no sabe nada del Museo Güemes, este no es un museo de historia tradicional en donde uno va y ve objetos de época y tiene que leerse un sinfín de textos académicos para tratar de comprender quién fue Güemes, sino que sala a sala la historia se va cantando como en capítulos, y es a través de recursos tecnológicos. Tenés desde, no sé, sincronía de luces con maquetas y audiovisuales de fondo, mapping en una escala muy grande, en donde se encuentran las guerras gauchas, a una animatriz de la UNIC Güemes que escribe una carta de Buenos Aires a su madre, hologramas de tamaño real, cuadros que cobran vida y le hablan al público. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos las principales tecnologías que tiene el museo, las hicimos a una escala reducida, como se ve en la imagen, a través de unos como banner que se arman y se desarman, y de este modo lo podemos itinerar por el interior de la provincia, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta en nuestro primer año que había mucha gente que se quedaba afuera y había gente que no podía llegar a la capital, por distintas razones. Y sí surgió luego en la pandemia la posibilidad de empezar a pensar contenidos para que todo el país se descargue. O sea, cuando fue la pandemia coincide con el año bicentenario de Güemes y fue un desafío porque había que trabajar a puerta cerrada, pero para todo aquel que demandaba información. Y hay una serie de propuestas muy interesantes. Bueno, y este año empezamos también a dar charlas virtuales, de hecho con gente, por los pagos de ustedes, anduve dando unas charlas la semana pasada en una dinámica participativa con secundarios, 100 alumnos. Y bueno, de esto se trata, ¿no? No quedamos solos en a ver quién puede venir, sino nosotros cómo podemos estar en otros espacios, en otros puntos del país, en otros puntos de la provincia, para que nadie se pierda de conocer esto, no solo la historia de Güemes, sino la propuesta que tiene el Museo Güemes, que es muy innovadora. Respecto de Güemes y su sueño de América Libre, ¿qué es lo que están ofreciendo desde el museo, Natalia? Mirá, en el día de hoy, como es el 17, hemos planteado, para empezar, que la entrada sea gratuita para todo el público. Nosotros tenemos una política que viene a través de la Secretaría de Cultura, de que para los salteños y residentes en Salta, todos los domingos del año, todos los museos provinciales sean gratis, para que puedan venir, digamos, para que no sea un impedimento a lo económico. Pero en el caso particular del 17, nos parece que está bueno ampliarlo a todo el mundo, o sea, a toda persona que pase por el museo y no paga. Y dentro de las propuestas está esta miniserie documental que vos mencionás, que la vamos a estar proyectando hoy por la tarde en dos funciones para todo aquel que quiera en el auditorio del museo, también gratuito. Nosotros, en realidad, venimos haciendo acciones en todo el mes, o sea, lo que nos pasa es que es el mes de Güemes, no es solo el 17. De hecho, el 17 sucede más cosas como de la cultura popular, o no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, suceden más cosas que es en el afuera, en los desfiles, en las guardias, en festivales. Entonces, el Museo Güemes lo que propone es conocer la historia, porque casi todo el salteño anda por otros lados, y esta es la oportunidad para que todos los nacionales, las personas de Argentina y del extranjero puedan conocer nuestro museo. Así que, bueno, presentamos eso, que fue una que se estrenó en 2019, hacemos la entrada gratuita y a los niños les damos unos folletos que diseñamos especialmente, que son para que jueguen en sala, son unos chiquititos divinos que se pueden llevar y puedan, digamos, de algún modo, vieron cómo son los niños pequeños, que atesoran todos los papelitos que les das, los lleven y los compartan después con sus amigos, etc., para que el museo siga creciendo, ¿no?, en audiencia, y se animen a venir y a pasarla bien con nosotros. Pero, bueno, más allá de esto, ya presentamos un libro, que ustedes vi que pasaron el flyer ahí, que es el legado de Güemes, que lo hicimos junto a la Universidad de Lanús, y la Universidad de, perdón, la Universidad de Defensa de Lanús y la Universidad Nacional de Salta. También estuvo el Ballet Folclórico de la provincia, dando clases didácticas a niños sobre Carnaval, sobre la Chacarera, que estuvo muy bueno. Y, bueno, tenemos esto hoy, el sábado que viene, vamos a tener también como un cierre, que nos trasladamos al Museo de Bellas Artes de la provincia, para hacer una propuesta multisensorial que incluye música en vivo, con un repertorio vinculado a Güemes, danza contemporánea y la muestra fotográfica de una muestra que está ahí, que se llama Batallas de la Independencia. Así que, y bueno, y ayer tuvimos la apertura del museo con la banda de Infernales. Ay, no, fue maravilloso, la verdad que un montón de personas, todos los turistas filmando como locos, y entre las piezas que interpretaron, interpretaron el himno Güemes. Así que, es un mes lindo, porque es muy activo y podemos hacer cosas distintas para todos los públicos. Claro, claro. Y este año 2023, se estarían cumpliendo 202 años de la gesta, en realidad, del deceso, ¿no? El paso a la inmortalidad del general Güemes. Sí, 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 sí. Sí, pero lo bueno es que acá se vive, si bien en el 2020 tuvo, digo, sí tuvo mucha repercusión a nivel nacional, porque fue el año bicentenario, entre el 20 y el 21, acá se vive con la misma intensidad siempre, no importa si es una fecha redonda o no. Así que, es un mes muy lindo para conocer la provincia, porque es conocer y tomar contacto con la cultura. Claro, claro, claro. Y, Natalia, estaba pensando en esta situación del sueño de América Libre, y este museo de Güemes está ensamblado dentro de lo que fue un domicilio propio, familiar de él. Sí, en realidad no fue de la familia Güemes, técnicamente, pero sí estamos vinculados a ellos, porque ahí funcionaba la tesorería de la Real Hacienda, de Salta del Tucumán, y su papá era el tesorero. Y en este mismo lugar, en donde funcionaba la tesorería, la familia habitaba este espacio, o sea, las salas principales, o sea, los espacios principales de la parte de adelante, estaba la tesorería y las habitaciones principales. Luego, en un segundo patio, las habitaciones alrededor eran para todas las dependencias del servicio, y detrás había una huerta. Entonces, durante los años, entre los 4 y 14 años, Güemes vive en esa casa, que no es de la, por eso digo, de la familia Tejada, no es de la familia Güemes, pero sí la habitan, de hecho, es el único edificio que quedó en la ciudad referido a Güemes. Y años más tarde, tiene más valor esta casa, también, ¿por qué? Porque su hermana, que se la conoce como Macacha Güemes, que estuvo muy vinculada a toda también la lucha independentista, y que estuvo a la par de Güemes con otras acciones, negociaciones y demás, se termina cazando, o sea, estás muy pequeño, con un Tejada, con el hijo del dueño en la casa. Y es por eso que la noche en que Martín Miguel de Güemes lo emboscan para herirlo, en realidad para matarlo, lo terminan hiriendo de muerte, la agoniza luego 10 días, hasta que fallece un 17, él estaba en esa casa justamente con la hermana, y él escucha una serie de disparos, y decide salir, y es ahí donde lo emboscan y lo hieren. Así que es una casa que es patrimonio histórico nacional, tiene mucha historia también, y es por eso que es el espacio elegido para construirse el museo. Entonces tiene una línea argumental que tiene que ver con la historia de Güemes, a través de los recursos audiovisuales, y un sendero de interpretación arquitectónica, que da cuenta también de todo el trabajo serio que se hizo desde la provincia, de lo que fue la reconstrucción del edificio con técnicas originales de época, que no es nada sencillo, pero bueno, gracias a Dios, hay equipos que saben hacerlo muy bien, y que constantemente están trabajando para mantener la casa en condiciones, porque bueno, estas técnicas son como demasiado frágiles para el entorno que tiene hoy, o sea, las vibraciones y demás no es lo mismo que había en esa época, entonces hay que estar constantemente ahí con conservación preventiva para tenerlo bien el edificio como corresponde. Y la última preguntita, querida Natalia, y ya te dejamos descansar con tu familia, dentro de la gesta independentista, ¿por qué es tan valioso el rol, la misión que cumple este héroe gaucho nacional? Bueno, te cuento, si técnicamente no soy muy precisa, le pido disculpas a los historiadores, porque soy museóloga yo, pero el punto es el siguiente, él sí creía, al igual que en San Martín, en lo que era la liberación del territorio americano, del dominio español. Salta constituye una ruta entre lo que era el Alto Perú y el Virreinato del Río de la Plata, con su puerto en Buenos Aires, era un espacio en donde había mucho comercio, y al ser un lugar como de tránsito, justamente cuando se quiere liberar Perú, se dan cuenta que tratando de ir como por el medio del continente no iba a ser posible, ¿por qué? porque en realidad los realistas eran mayores en números, en armamento y en preparación. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Güemes? Que fue la estrategia también de los jefes locales, y es una estrategia napoleónica que viene de Europa, es hacer la guerra de guerrillas, es decir, no confrontar contra el enemigo, o sea, hacer una batalla a campo abierto, porque sabían que iban a perderlos, los armamentos no eran los mismos que tenían los españoles, sino que había gente que iba con tacuara, con las armas que habían tomado de otras batallas y demás, entonces para evitar este confrontamiento, sabían que iban a perder por número y por armamento, lo que hacían era sorprender al enemigo, o sea, ellos como los gauchos conocían muy bien el territorio local, y todos los caminos como no oficiales, atacaban por sorpresa, les sacaban los recursos, o sea, armas, alimentos y demás, y se iban. Esto que hacía, que el enemigo empezara a retroceder, porque estaba en un territorio desconocido, por decir de algún modo, y sin nada para defenderse ni para subsistir, de hecho sacarle el ganado y demás. Esta estrategia fue muy útil, sostener todas las grandes invasiones que venían más al norte, entonces, ¿qué hace? Güemes apoya el proyecto de San Martiñano, de cruzar por los Andes e ir por el otro lado, digamos, como por atrás, a tomar Perú, pero esto no iba a ser posible si no hubiera alguien que sosteniera y que no permitiera que bajen los realistas. El otro día, justo en una charla que daba Sara Mata, que es una magister, que es una, en una evidencia para mí lo que sabe, respecto a Güemes, se dedica mucho a esto, a las guerras de la independencia, ella decía, digamos en cuenta que lo que hoy llamamos territorio norte no existía como tal en ese momento, o sea, en realidad, esta zona, digamos, no estaba pensada como nación hoy, digamos, había una idea de liberar toda América Latina, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Güemes de importante, junto a todos los que se suman a su causa? es justamente evitar que sigan bajando los realistas a dominar el territorio para que San Martín pueda cruzar los Andes y pueda liberar Perú. Entonces, por eso es muy importante, porque sin él la historia seguramente hubiera sido otra. Claro, claro, la liberación de Argentina, Chile y Perú, entonces, también, además de San Martín, tiene muchos héroes nacionales, y en este caso es justo y merecido el reconocimiento que se está brindando desde toda la nación este 17 de junio al general Martín Miguel de Güemes. Estamos compartiendo acá, para despedirte, querida Natalia Martín, licenciada en museología, la verdad, único lo tuyo, felicitaciones, desde el Museo Güemes, del cual ella es directora en la actualidad, estamos viendo un show que han presentado hace tiempo atrás, un ballet dentro de Salta, ¿verdad? Sí, ese ballet en realidad es de la provincia de Buenos Aires, que es de, ay, ahora se me fue el nombre, de Esteban Echeverría, también un poco la política del museo es empezar a abrir el espacio a otros para que se muestren, para que se cuenten, este ballet andaba por la provincia, tenía un deseo muy grande de bailar, y bueno, y les dimos el espacio, hicieron ahí una presentación, el público quedó encantado, la verdad, todos los turistas, y bueno, un poco es eso, ¿no? Porque los museos no son solo abrir las puertas de las salas, lo cual, nuestro museo, gracias a Dios, es un museo maravilloso, está dentro, es el número 10 recomendado en el país, de todos los museos argentinos a visitar, así que, y Salta tiene el número 1, que es el de Arqueología de Alta Montaña, que tienen los niños de Yuyayaco, así que esperemos seguir estando todos rankeando ahí entre el 1 y el 10, lo que nos da mucho orgullo, pero bueno, los museos también son hacer actividades para escuelas, hacer actividades de prácticas profesionales, ciclos de cine, presentaciones académicas, de libros, hacer espectáculos de este tipo, en agosto un poco la idea es que los niños sean los protagonistas del museo y vengan niños pequeños a bailar, a recibir, a enseñar, a los otros a bailar y a conocer nuestra cultura, entonces bueno, siempre andamos como bastante activos para, para bueno, para contarlo desde todos lados y para entender que los museos hoy, lo más importante es la experiencia y la generación de vínculos con la comunidad, ya sea local o no, pero bueno, de eso se trata, de generar un espacio para que todos puedan ser partícipes de algún modo, así que bueno, eso que pasó ahí, que ustedes pasaban, era un ballet que era de la provincia de Buenos Aires, que se contactó a través de la Secretaría de Cultura y ellos vivieron una experiencia hermosa de poder darse el gusto, porque su pasión, el folclore, poder presentarse en el Museo Buenos Aires. sí, 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 bueno Natalia, se nos terminó el programa y del mejor modo, con tu presencia, con tu aporte, sos hermosa, tenés una vibra re linda, qué suerte los salteños y gracias por todo lo que estás realizando dentro del museo, te mandamos un besote para vos, para tu papi, para el papá de tus niños, que la pasés hermoso, beso grande a toda Salta la Linda y pronto estaremos por allá, es palabra dada y te queremos Nati, hasta la próxima, buen fin de XXL, chau, chau. Bueno, gracias, saludos a todos, muchas gracias.